Muy buenos días, les presento la información del pronóstico del tiempo para las próximas horas. En esta mitad de semana, una zona de convergencia intertropical favorece que todavía tengamos condiciones de cielo mayormente nublado y que continúe el desarrollo de algunas lluvias, así que estén preparados para la tarde y noche, después de que esta mañana también hay condiciones para que se reporten lluvias. En San José, cielo mayormente nublado, la temperatura en 19 grados temprano, la máxima alcanzará 24, tendremos cielo mayormente nublado y el alcance de estas lluvias es de hasta un 70%, así que es importante este pronóstico de lluvia para San José. Lo que resta de la semana, mañana jueves, viernes hasta el sábado, cielo mayormente nublado, temperaturas máximas de 24, 25 grados, mantenemos posibilidad de lluvia el jueves, viernes, sábado, todo el fin de semana, hasta un 70% de posibilidad o de alcance para que tomen sus precauciones y empiecen por ahí a planear el fin de semana con base a la información del pronóstico del tiempo porque seguramente tendremos bastantes áreas con lluvia para San José en Liberia. Para hoy, cielo mayormente nublado, se van a reportar lluvias, la temperatura avanza a los 29 grados, Punta Arenas alcanzará 29, Guapiles inicia la mañana con 23, pero llega hasta los 31 por la tarde. Hay condiciones para que llueva, va a llover en Limón, en Cartago, en Neili, en donde las temperaturas principalmente en Cartago estarán llegando nada más a los 24 grados, pero hay condiciones para que se reporten lluvias. En Limón, Neili, sube un poquito más, avanza de los 29, 30 y hasta 31 y hay condiciones para que se representen lluvias también bajo un cielo mayormente nublado. Así las condiciones del pronóstico del tiempo en esta mitad de semana. Quédense con nosotros, hay más información, buenos días.